Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días y compartir los conocimientos contigo. Realmente es un reto estoico, un reto increíble el que estamos haciendo de leer mil libros en mil días. Estamos actualmente en el episodio número doscientos noventa y nueve, doscientos noventa y nueve días, doscientos noventa y nueve episodios de esta cosa extraordinaria. Imagínense señoras y señores, estamos hablando de que mañana es el episodio trescientos, trescientos días, trescientas, ¿qué te puedo decir? Ha sido complicadísimo en múltiples, múltiples ocasiones. Saludos Isabel, un abrazo para ti, que esté súper bien, qué bueno saber de ti. Saludos Rafa. Hoy vamos a hablar del liderazgo y cómo dirigir a las personas. Comparte la transmisión primero que nada, comparte la transmisión, déjame tus comentarios aquí debajo y dale like. Mándame corazoncitos o abracitos o besitos o lo que quieras. Hoy vamos a hablar del liderazgo y cómo dirigir a las personas. Esto es fundamental si tienes un negocio, si tienes algún tipo de empresa, organización o simplemente si tienes un grupo de personas a quienes quieres hacer mejores. De eso vamos a estar hablando hoy. Mañana es el episodio trescientos. Señoras y señores, imagínense. Algunos dijeron que no iba a lograr leer un libro por día durante mil días. Algunos todavía no lo creen. Algunos no les gusta, otros sí les gusta. Otros se inspiran gracias a lo que hacemos. Sin embargo, lo hago para quien se inspira, para quien quiere avanzar, para quien quiere ir hacia adelante. Para ti hago esta transmisión. Saludos David, saludos Herubiel, para toda la gente que se siente mejor. Gracias a nuestras transmisiones. Que llegas en la noche cansado, se pelearon con la esposa, se pelearon con los hijos, se pelearon con el jefe, se pelearon con todo el mundo. Se les pinchó la llanta del carro, los trataron mal, se les acabó el dinero, les llegaron las facturas del mes y no pueden pagarlas. Pero aún así estamos aquí para inspirar a todos ustedes, señoras y señores. Como bien lo dice Herubiel, el reto estoico más grande de todos los tiempos. Saludos Sergio, Jaime, una más dice Jaime, Talía, saludos Edgar, Horacio. Saludos para todos. Vamos entonces con liderazgo y cómo dirigir a las personas. Déjame debajo tus comentarios con el hashtag Quiero Aprender a Liderar. Quiero Aprender a Liderar es lo que vamos a hablar en esta noche. Los últimos días he estado leyendo libros sobre este tema precisamente porque en mi negocio personal tengo una necesidad de este tema, de aprender mucho de liderazgo. Al principio era solo yo, ahora tenemos empleados que trabajan con nosotros y debemos aprender a liderarlos. Saludos Alejandro Lazo, un abrazo para ti. Si compartes la transmisión te voy a dar un regalo especial que son mis videos gratis de negocios en internet. Así que comparte la transmisión y mándame un mensaje a mi fanpage diciendo que quieres aprender más de negocios en internet. David, saludos Osvaldo desde Perú y Mauricio desde Neiva. ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjame aquí debajo tus comentarios. ¿De Colombia, México, España, Ecuador, Paraguay? ¿Desde dónde? Bueno, hablemos de liderazgo ahora sí. Los mejores gerentes saben cómo obtener lo mejor de sus empleados. Esto es fundamental. Tú eres gerente de tu familia, de tu iglesia, de tu empresa, de tu comunidad, de tu grupo social. Tú eres gerente de cualquier cosa en donde hayan más personas involucradas. Y los mejores gerentes saben cómo obtener lo mejor de su equipo, de sus empleados. ¿Quieres aprender esto? Esto es fundamental porque puedes tener los mejores empleados del mundo o los peores empleados del mundo, pero si no sabes liderarlos, entonces el resultado va a ser de que no importa que sean muy buenos o muy malos, no les vas a sacar nada bueno. Por otro lado, si eres un buen líder, un buen gerente, entonces puedes tener los peores o los mejores empleados que vas a sacar las máximas capacidades y talentos de estas personas. Fundamental primer conocimiento. Segundo, este libro que leí hoy, que se llama Primero Rompa Todas las Reglas, proviene de hecho de la empresa de estadísticas más grande del mundo que se llama Gallup y es de entrevistas con más de 80 mil gerentes de 400 empresas diferentes. Imagínate, y de una encuesta realizada a más de un millón de empleados sobre sus necesidades en el lugar de trabajo. Estamos hablando que no viene de teoría, entonces viene de investigación profunda. ¿Qué principios aplicados por los grandes gerentes separan a los buenos gerentes de los gerentes ordinarios? De eso vamos a hablar en esta noche. Los líderes grandes y los líderes normales, ¿qué los separan? ¿Qué opinas tú que separan a los grandes líderes de los normales? Déjame tus comentarios aquí debajo. Aprendamos un poco de liderazgo y mejoremos nuestras habilidades. Un gran gerente, fíjate qué importante y me llamó mucho la atención, es más importante para los empleados talentosos que el salario, los beneficios o el estatus. Los empleados están más por el gerente, por las miras de visión, de avanzar en su vida personal, que por un salario o por unas prestaciones y beneficios. Estamos hablando de empleados talentosos. Hay muchísimos empleados que solo trabajan por el sueldo, pero es cuando no tienen una visión más allá. Y el líder, el gerente, es el encargado de mostrarles la visión de carrera de vida en la empresa. Muchas veces las personas llegan a una empresa simplemente porque no hay de otra, porque toca trabajar. Si tú eres un líder, tu trabajo es enseñarle a tu equipo de colaboradores, de empleados, que tienen una carrera dentro de tu empresa, que tienen una visión que pueden alcanzar dentro de tu empresa. Y no nada más que son empleados, que son números, que les pagan sueldos y que tienen que hacer a fuerza el trabajo. No, tu trabajo como líder es mostrarles cómo ellos pueden desarrollarse para alcanzar sus sueños. Y si no tienen sueños, tú tienes que ayudarles a descubrir cuáles son sus sueños y luego enseñarles el proceso para lograr sus sueños con tu empresa. Fíjate qué información tan importante. Si quieres ser un líder, no todo el mundo es un líder, no todo el mundo quiere ser un líder, no todo el mundo tiene los pantalones para ser un líder, pero si quieres serlo hay que aprender esto. Gracias chicos por estar aquí conectados en la transmisión. Déjame aquí tus comentarios debajo, si tú te consideras un líder, el hashtag soy un líder, hashtag soy un líder y comparte esta transmisión para que lleguemos a más personas. Cree cuatro niveles, dice el autor de este libro, dice que hay cuatro niveles para ser un buen líder y es campamento base, campamento 1, 2 y 3. Campamento base, campamento 1, 2 y 3. ¿A qué se refiere con esto? El campamento base dice, ofrece apoyo, aclara expectativas, proporciona recursos, es decir, cuando entran a la empresa y tú le dices qué van a hacer, cómo lo van a hacer, qué herramientas van a utilizar, es sencillamente capacitación inicial. Llega un empleado a tu empresa, llega una persona más a tu equipo de trabajo y tú le dices, lo pones en contexto de cómo funciona tu empresa. Realmente ahí la persona no tiene ningún impacto emocional con la empresa, no tiene una visión de largo plazo, nada, simplemente trabaja para ti porque le pagas. Segundo nivel, le llama campamento 1 y esto se refiere a manejar el estímulo y la satisfacción en el trabajo. Estímulo y satisfacción en el trabajo. Después de que ya trabaja para ti por un sueldo, porque sí, porque le toca y entiende cómo trabajar, el siguiente nivel son las preocupaciones de los empleados. Incluye si están desempeñándose un alto estándar, si tienen habilidad y herramientas para destacar y qué va a pasar si hacen su trabajo según las expectativas y más. En ese momento ya los clientes se empiezan a involucrar por la empresa y empieza a preocuparles si están haciendo un buen trabajo o no. Si el líder es bueno, genera esa sensación de que no nada más hacen el trabajo porque sí y ya, sino que verdaderamente están haciendo el trabajo y les preocupa si lo están haciendo bien, si son excelentes, si entregan un producto real, un producto bueno, se respetan a sí mismos. El líder debe crear eso, el gerente debe crear esa sensación, esa emoción, esa necesidad en los empleados de ser buenos en lo que están haciendo. Ese es un buen líder. Te lo puedo decir en mi equipo de trabajo, siempre estamos buscando desarrollar a los empleados, a nuestros colaboradores, a nuestro equipo para que verdaderamente deseen todo el tiempo mejorar y estén pensando verdaderamente ¿estoy haciendo las cosas adecuadas? ¿estoy produciendo al máximo nivel? Y no lo hacemos por nuestra empresa, lo hacemos por el empleado. Campamento número dos es el siguiente nivel. El maneja cuán bien los empleados encajan en la organización. Eso se refiere a que los empleados preguntan si sus opiniones cuentan, si son escuchados, si la misión de la compañía... Básicamente, ya en este momento, los empleados se preocupan si son importantes para la empresa. Fíjate, el líder, en primer lugar, le explica cómo funciona su negocio, su trabajo. En segundo lugar, hace que este empleado quiera ser bueno en lo que hace. En tercer lugar, le muestra que la empresa le importa su colaborador. ¿Quieres ser un súper líder? Dale estos tres elementos. Primero, enséñale cómo funciona su trabajo. Fácil. Segundo, haz que ese empleado quiera ser bueno en su trabajo. Tercero, hazle saber que le preocupas como empresa tu colaborador. Y cuarto, maneja los progresos de los empleados y el crecimiento personal. Y es lo que te decía hace un momento, eso es lo más importante del líder. Los empleados muestran entusiasmo por su progreso. Buscan estabilidad haciendo trabajos de primer orden para la compañía, donde su gerente los anime y les da oportunidad de aprender y crecer. Nadie quiere trabajar duro, aprender nuevas habilidades y darse cuenta que la compañía no tiene lugar para que puedan avanzar. Entonces, fíjate, el cuarto nivel es desarrollo. Cuando tu empleado está en tu empresa por desarrollo, porque sabe que está creciendo y avanzando y llegando a nuevos niveles, ahí estás con un empleado súper estrella. Y eso es lo que quieres. Súper estrellas en tu negocio. Súper estrellas que te colaboren. Personalmente, te lo digo, las personas que están trabajando directamente conmigo hoy en día, son súper estrellas. Son súper estrellas y los hemos llevado a nivel de que primero simplemente hacen el trabajo porque sí. Segundo, pues realmente se sienten por respeto propio necesitados de hacer un buen trabajo. Tercero, la compañía les muestra que los valora. Y cuarto, la compañía les muestra que pueden desarrollarse y crecer. Y entonces están totalmente locos, emocionados, por demostrarse a sí mismos que pueden avanzar, que pueden mejorar, que pueden alcanzar sus objetivos personales gracias a nuestra empresa. Tu empresa entonces debe ser un conducto para que tus empleados logren sus sueños. Fíjate qué importante lo que te estoy diciendo. Un buen líder crea esa emoción en su gente. Tu empresa debe ser un conducto para que tus empleados logren sus sueños. Anótalo donde puedas, déjamelo aquí como comentarios. Si tú estás escuchando esta transmisión y quieres aprender a ser un buen líder, y quieres que tu empresa crezca, anótalo. Tu empresa debe ser un conducto para que tus empleados logren sus sueños. La misión entonces de un gerente, de un buen líder, es relacionarse con cada empleado, uno a uno, haciendo preguntas y escuchando atentamente. Guiando y apoyando. El líder no es el que dice qué hacer y que todos lo hagan. Es el que escucha y le da a cada empleado, a cada colaborador, justo lo que necesita. Tu rol como gerente es llegar al interior de cada empleado, llegar al interior de cada empleado, llegar al interior de cada empleado, y liberar sus talentos individuales para un desempeño estelar. Cada vez que yo contrato un nuevo empleado, pienso, ¿cuál es su mayor genio? ¿Cuál es su mayor estrella que puede entregar a nuestra compañía y que en intercambio se va a ver tremendamente beneficiado en su vida? Y, te lo repito otra vez, cada vez que yo voy a contratar un nuevo empleado en mi empresa, antes de contratarlo siempre me pregunto, ¿cuál es su mayor genio? ¿Cuál es su mayor estrella que puede entregar a mi compañía y que en intercambio mi compañía va a entregar a este empleado y hará que su vida mejore gracias a que nos entrega ese genio? Eso hace un líder, un gerente extraordinario, que hace que su equipo de trabajo se convierta en jugadores estrella, en jugadores número uno. Y fíjate qué importante, tú puedes tener una empresa de 10.000 empleados, pero que todos haces su trabajo porque sí, o puedes tener una empresa de 1.000 empleados, que todos son jugadores estrella, ¿y sabes qué va a suceder? Que la empresa de 1.000 empleados va a ser tremendamente más grande. Y por ahí si no puedes perder 1.000 empleados, te lo voy a poner en otros términos. Tú puedes tener una empresa que tenga 10 empleados, que ni se relacionan entre sí, los empleados sienten que su empresa no se preocupa por ellos, que no pueden lograr sus sueños en esa empresa, que solo están trabajando porque sí, o puedes tener una empresa con 3 empleados, tú y otros dos. Pero que todos están locos y comprometidos con la empresa, que saben que la empresa se preocupa por ellos, que saben que a través de la empresa ellos pueden lograr sus sueños. ¿Sabes cuál va a ser el resultado? Que vas a ser tremendamente más productivo, tremendamente más exitoso y tremendamente más impactante en el corazón y en la mente de tus clientes cuando tengas a 3 super equipos, super jugadores en tu empresa. Estamos hablando de cómo liderar y para liderar hay que crear super jugadores, hay que crear máquinas de ganar, hay que crear máquinas de servicio al cliente, hay que crear máquinas de venta, hay que crear máquinas de productividad, hay que crear máquinas de inteligencia y genio financiero, de marketing, de entrega de productos y servicios dentro de todas las cosas que una empresa conlleva. Fundamental información. Usted entonces, fíjate, como gerente, debe ser capaz de, como líder, debe ser capaz de, uno, contratar a la persona adecuada. Antes, el secreto no está en entrenar a tu equipo, está en contratar al correcto, en contratarle ya entrenado, en contratar al ganador, en contratar a un genio. ¿Quieres tener genios en tu empresa? No se trata de desarrollar genios, se trata de contratar genios. Como te lo dije una vez más, antes de conocer a alguien y contratarlo en mi empresa, yo le digo, hey, lo conozco y le digo cuáles son tus habilidades, cuáles son tus capacidades, qué es lo que puedes entregar a mi empresa, cómo puedes hacer que mi empresa sea más productiva. Y una vez que me ha dicho eso, yo le respondo qué es lo que mi empresa le puede entregar y cómo sus sueños se relacionan con la visión de nuestra empresa. Fundamental para ser un gran líder. Paso 2. Definir expectativas específicas para cada persona. Le dices qué tiene que hacer y cuáles son los resultados que puede lograr en tu empresa. Haciendo qué trabajo específico. Punto 3. Motivar a cada miembro del equipo. Todo el tiempo conoce a tu equipo y sabe cómo se motiva. Entrégale eso. Todo el tiempo. Punto 4. Desarrollar la carrera de cada empleado en el mejor camino para cada individuo y la compañía. Como te lo dije hace un momento, tu empresa es un conducto para que tus empleados logren sus sueños. Y no estoy hablando de altruismo, no estoy hablando de que tu empresa es una compañía de beneficencia. Hay personas que me dicen no, es que mi empresa no es un hospital ni es un hogar para personas que están descarriadas ni nada por el estilo como para que mi empresa sea un conducto para que otros logren sus sueños. Claro que no. Mi empresa es para que yo gane dinero. Sí. Pero si tus empleados están descontentos, no trabajan bien y por lo tanto no ganas dinero y no tienes empresa. Si por otro lado, ¿sabes crear una empresa que conlleve la creación de los sueños de todos tus empleados? ¿Sabes qué va a suceder? Entonces ahí sí, tú vas a hacer un tremendo monto financiero. Porque toda la gente va a estar alcanzando sus sueños. Porque toda la gente va a ser feliz. Porque toda la gente va a estar motivada y entusiasmada por lograr lo que a ellos les importa. A tus empleados no les importa cuánto dinero ganes. A tus empleados no les importa qué carro manejes. A tus empleados no les importa con qué mujer andes. En qué casa tengas. Cuánto valga tu casa. Cuántos viajes vayas a Europa. No le importa nada eso a tus empleados. Les importa lo que a ellos les preocupa. Dales lo que a ellos les preocupa. Eso es un buen líder. Eso hace a un buen líder, señoras y señores, chicos y chicas. Tú no puedes enseñar talento o actitud. Así que contrata personas con talento y entrena las habilidades, las capacidades que ya tienen tus empleados. Las personas no cambian tanto. No pierdas tiempo tratando de poner lo que la gente no tiene. Intenta sacar lo que la gente tiene adentro. Eso ya es difícil, suficientemente. Señoras y señores, ¿quieres ser un buen líder? Dales el conducto a tus empleados para que logren sus sueños. Señoras y señores, ¿quieres ganar muchísimo dinero en tu empresa? ¿Quieres lograr tremendos resultados en lo que sea que estés liderando una iglesia, un grupo social, una revolución hippie o lo que estés haciendo? De lo que sea que tú seas líder, dale a tu gente su sueño. He escuchado muchas veces en el liderazgo decir, tú tienes que explicarles la visión de tu empresa a tus empleados para que se inspiren. ¿Y sabes qué? A tus empleados no les interesa. A tus empleados les vale madres, como dicen en México. La visión de tu empresa no les interesa para nada. ¿Qué tiene que ver la visión de tu empresa con que les falta dinero para darle comida a sus hijos? Con que no pueden pagarles el colegio que quieren. A tus empleados no les interesa la visión de tu empresa. A tus empleados les interesa su visión personal, su sueño personal, sus deseos, sus gustos, sus necesidades. ¿Qué haces entonces? A tus empleados les dices cuál es la visión de tu empresa y cómo sus sueños se conectan con tu visión. A tus empleados les dices cuál es la visión de tu empresa y cómo sus sueños se conectan con tu visión. Entonces vas a tener empleados tremendamente motivados porque cuando trabajan para tu empresa están consiguiendo sus sueños, sus sueños personales, sus metas, sus deseos, sus anhelos. Eso hace un buen gerente. Eso hace un buen líder. Señoras y señores, el Club de la Mente episodio 299. mañana episodio 300 en la ciudad de Guatemala histórico, nunca en la vida va a volver a suceder esto. Estamos haciendo historia y tú lo estás haciendo conmigo. Así que muchísimas gracias señores y señores por seguirnos en el Club de la Mente. Te invito a que compartas esta transmisión para que llegue a más personas y que más personas se enteren de esta cosa tan increíble que estamos haciendo que es leer mil libros en mil días. Mañana llegamos a los 300 primeros libros. Somos bebés apenas. Estamos con 300 libros y vamos a hacer mil libros en mil días. Un abrazo. Mi nombre es Gabriel Blanco. Un episodio más del Club de la Mente.